hola gente qué gusto saludarlos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en el mario camposeco les voy a mostrar más o menos cómo está la conferencia de prensa un día de cobertura acá en la casa de los superchivos así que bienvenidos a este nuevo vídeo sabíamos de que en lo personal tenemos que aprovechar sus minutos que se nos puedan dar y pues tratar la manera de hacer las cosas bien esperando de que la jornada se pueda se pueda realizar entonces esté bien bien la verdad de que contento porque es algo que uno que uno espera es algo que para lo que uno trabaja y la verdad es que últimamente hemos estado hemos sacado unos resultados pero han sido han sido partidos muy cerrados sabemos de que este partido va a ser complicado tenemos que estar concentrados todo todo el partido para para poder hacer un trabajo en equipo muy bueno y poder sacar los puntos que es lo que necesitamos como como decías este últimamente se nos han dado los resultados positivos contra ellos pero los partidos como te digo han sido cerrados y no nos vamos a confiar de eso y vamos a tratar la manera de llegar bien mentalmente venimos trabajando nunca bajado las brazos sobre todo verdad vengo exigiéndole a mis compañeros me exijo a mí mismo para para que podamos estar todos los jugadores jugando los 90 minutos y que más se sienta ninguna ninguna ningún espacio verdad cuando falte algún jugador y como como decimos entre nosotros todos somos importantes y cada quien hacemos hacemos valer nuestra posición y eso lo tenemos en cuenta tenemos que tener cuidado con el juego de ellos tenemos el objetivo que es es estar encima de ellos buscando la portería vemos al lado desde el inicio de semana y vamos a bajar los brazos y sobre todo pues estar encima de ellos y tratando de declarar un poco la contra que los van a jugar y estamos justamente en el camerino del equipo junto con el buen frankie que ya la lista todo para el entrenamiento de esta de esta mañana que no frankie cómo estás bienvenido igual igual bueno más o menos cuántos pares de de zapatos tienes que tener listos por sesión de entrenamiento normalmente casi son entre 28 a 30 pares de zapatos de entrenamiento son casi lo mismo que se usan para jugar pero ya se suman unos más porque como se suman los de de fuego y los que usan para entrenar a veces también para jugar eso eso es bien me imagino que es bastante trabajo también que usan más usan más nike usan más adidas usan más puma que es lo que usan más parte que referencia más últimamente se está usando más el nike y la adidas va pues siempre está el puma que viene siempre un poquito más ocupante de también a la adidas y del naiwa pero más los casuales son los nike y los adidas digamos por decirlo así quién es el que tiene el par de zapatos más bonito a tu gusto o naranja que hay variedad fíjate que ahora los colores va ahora se usa más el rosado que el negro y el blanco hay naranjados amarillos incluso colores así un poquito más llamativos y fosforescentes que le llaman la atención a los jugadores pero normalmente casi todos tienen bonito diseño si sin duda alguna y por partido también cuántos zapatos te llevas más o menos aquí con milton hiciste nos hacemos uno y vamos a ver sin mentirte entre unos 60 55 pares de zapatos entre los de juego y los que a veces usan para entrenar o para jugar también entre 55 o 60 pares de zapatos bueno ya hemos visto parte del chance y otra pregunta que que a veces la gente siempre siempre se hace cómo se elige el color de uniforme para entrenamiento como es que dicen hoy vamos a usar tal color o lo tienen ya calendarizado no está calendarizado los uniformes va bueno va variando los depende cuando hay partidos y vas de viaje a veces hay activaciones hoy entreno entonces ahí va y se van saltando los uniformes pero normalmente hay un listado donde te puede decir bueno hoy usamos van rural mañana usamos pepsi pasado mañana usamos tigo ha sido diferente a las marcas también no sin duda alguna bueno frank gracias y ya vimos un poco de el trabajo que haces ahora un saludo para la gente del blog super chico que siempre nos mira y que también está al pendiente de lo que sucede con el equipo no un saludo a todos los fanáticos y pues ahí que sigan apoyando a la página y como dicen muchos seguir dándole like esos un saludo a todos y pues gracias por todo el apoyo y siempre estar en las buenas y en las malas con el equipo bueno seguimos con más de este blog acá en el mario campo seco bueno gente así es como terminamos un nuevo vídeo de este canal quisimos quedarnos el entrenamiento por otras cuestiones no pudimos hacerlo pero será en un próximo vídeo de momento conocimos más o menos cómo trabaja la utilería de chela en cada uno de los entrenamientos y también en los viajes en los partidos en condición de local así que pues yo los invito a que dejen su comentario a que se suscriban a que dejen un like manito para arriba se los agradezco bastante y serán un próximo vídeo de este canal de su blog superchivo así que hasta la próxima